A pesar de que Natalia Tellez abandonó el matitino hoy, la conductora se mantiene en el gusto del público, gracias a su carisma. Una muestra de su popularidad es el buen papel que desempeñó en la edición de ¿Quién es la más cara? ¿Ahora están dando de qué hablar por revelar una candente e íntima fantasía? Natalia Tellez es una mujer que siempre es muy discreta a la hora de hablar de su vida personal. De hecho, mientras sostuvo una relación con el youtuber Chumel Torres Boko, se supo del intenso noviazgo entre ellos. Por eso, en esta oportunidad sus fanáticos se quedaron con la boca abierta al leer las revelaciones de la conductora. Otro de los aspectos que más sorprendió de las revelaciones íntimas que hizo Natalia Tellez es el grado de detalles que dio sobre sus deseos íntimos. De hecho, la conductora perdió toda la vergüenza y describió paso a paso todo lo que le gustaría que le hicieran en la intimidad. Natalia Tellez reveló que le gustaría vivir una fantasía con el juego de roles de policías o bomberos. La conductora dijo que le gustaría que su pareja llegara caracterizado, le dijera que cometió un delito y a partir de ahí se desatara la pasión entre ambos. La emisión de netas divinas, en la que Natalia Tellez es uno de los rostros principales, no pasaba por un buen momento en términos de audiencia y por eso se decidió que Miguel Ángel Fox tomara las riendas de la emisión para levantar la audiencia. Desde luego, el hecho de que Natalia Tellez y las demás conductoras revelen secretos personales en la emisión es una apuesta por levantar los niveles de audiencia del programa. Otro de los aspectos que podría ayudar a la recuperación de Rakim de las netas divinas es la vuelta de Hachi Bracamontes tras la cirugía estética a la que se sometió. ¿Estás de acuerdo con que Natalia Tellez exprese tus deseos más íntimos ante las cámaras de televisión?